Este martes la zona oriente del país ha recibido al Pastor Jaime Vanz Puertas en la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo. Muy contento pues aquí por haber recibido en nuestra congregación al hermano Puerta, un hombre de Dios. Hoy día con este recibimiento tenemos ya una evidencia, apenas este es un preámbulo de lo que será pues esta gran bendición. Escuchamos una palabra maravillosa del Pastor Puerta, creemos que esta visita a la nube de Jehová sobre nuestro estado, sobre el oriente del país. Maturín abre las puertas a recibir la bendición de Dios en esta gira 2019. Entre nosotros, entre nosotros, no hay chivo grande, no hay chivo grande. Aquí el único grande, el único grande, le llama Jesucristo. Recuerda conectarte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Búscanos como arroba luz TV7 y acompáñanos a hacer más bendición.